de la Asociación de Empresas Aéreas. Bueno, y el señor Ramón Jiménez, ahora le voy a preguntar de qué empresas, pero el señor Ramón Jiménez es el representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, por ejemplo, de American, de Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air Canada, Air France, Avianca, Copa Airlines, Delta, JetBlue, KLM, Laxa, Lanla, bueno, ya de todos. Él es venezolano, el señor Ramón Jiménez y Carlos Gutiérrez es peruano, ¿verdad? Buenas noches a ambos, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, ¿cómo van a poder explicarnos a los peruanos que en verdad ustedes merecen una ley que les exonere de los impuestos? Por favor, porque todos estamos escandalizados. Bueno, es que... Buenas noches, Carlos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Te agradezco. En realidad creo que ha sido una sorte de malinformación respecto al fondo de este tema, ¿no? Nosotros como Aerolíneas lo que queremos es que se pueda restituir beneficios en el sentido que buscamos la simplificación administrativa, simplificación burocrática, específicamente en el régimen de importación temporal. ¿Qué beneficios? Extender el plazo, en particular. El actual régimen general que está contemplado en la Ley General de Aduanas habla de un plazo de año y medio. 18 meses. 18 meses. Y lo que se busca es extender ese plazo hasta 5 años. ¿Por qué necesitan tanto tiempo? Porque la operatividad, cómo funciona la industria, normalmente uno cuando trae un avión o opera un avión, una empresa trabaja bajo contratos de leasing, arrendamiento financiero de 5, 7, 10 años, X plazo. Entonces, si uno trae esa aeronave bajo esa modalidad, al término de ese plazo, ¿qué es lo que hace? Devuelve la aeronave y la sustituye por una más moderna. Ya. Ese, digamos, es una constante. Esa es la, ok. Cuando uno trae esa aeronave, evidentemente, bajo ese esquema, no vas a nacionalizar. Porque, ¿para qué te sirve mantener una aeronave que la vas a cambiar en unos pocos años por otra más moderna, si la nacionalizas? No tiene ningún sentido. Por lo tanto... Porque pierdes plata. Además de perder plata, no es la naturaleza del negocio. Entonces, por lo tanto, lo que se suele hacer es internamiento temporal, pero tienes esta suerte limitante que el régimen general dice es año y medio. Al término de ese plazo, lo que se tiene que hacer es exportar la aeronave, partes, piezas, repuestos, etc., todo lo que la acompaña, para reingresarla, con suerte, al día siguiente y empezar otra vez año y medio. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que hay un sobrecosto que se genera a todo nivel de empresas. Empresas que operan en la selva, helicópteros. Ayer nos comentaba un caso de una empresa que opera helicópteros en la selva. Es el helicóptero brindando el servicio a una petrolera y tienes dos containers de repuestos. Al año y medio, tienes que salir con todas esas cosas 30, 40 días, hasta que cumplites... Una petrolera tiene un montón de plata. No, pero este es el operador que le vende servicio a la petrolera. No es la petrolera. Un operador en Nazca, que tenga una flota de tres aeronaves, tiene que sacar una, con que saque una, su operación o su oferta se reduce en 33%. Volar a la frontera, los días que tome, reingresar esa aeronave, y esa es la afectación que se da a aeroclubes, escuelas de mantenimiento, talleres de mantenimiento, aerolíneas pequeñas, grandes y medianas. Ok. Señor Ramón Jiménez, usted es el representante de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, usted es venezolano, y entonces yo le tengo que hacer la pregunta. Los que importan piezas, aviones, los que están en la industria aeronáutica, no son personas de escasos recursos, no son medianos ni pequeños empresarios, son más bien grandes empresarios, ¿por qué les vamos a dar beneficio a los que tienen? Bueno, eso es una muy buena pregunta, y hay que reforzar algo que Carlos acaba de decir con el tema, el esquema de internamiento temporal no es algo único en el Perú, se hace en todos los países, todos los países tienen un régimen similar. ¿De 18 meses o de 5 años? No, inclusive 5 años, Colombia lo tiene a 5 años, México lo tiene a 10 años, Ecuador lo tiene indefinido. Es un esquema que se utiliza para poder promover el transporte aéreo, para que puedan entrar más aviones a cubrir rutas domésticas en un país. Eso es desde el punto de vista de aviación comercial. Ahora, ¿por qué se necesita? Bueno, porque básicamente los países tienen que buscar la manera de hacer atractivo el que estos grandes, porque al final del día son grandes capitales, que como bien dijo Carlos, son LIS, los aviones son, estamos hablando de cada equipo, son 100 millones de dólares. Y que las aerolíneas no son dueñas. Y las linajerías no son dueñas de estos equipos. Entonces, sí tienen que haber condiciones para que todo esto empiece a fluir. Estamos hablando de que Latinoamérica, de aquí al 2034, va a estar duplicando el volumen de pasajeros y Airbus espera también duplicar el número de aeronaves en la región. Entonces, para que eso ocurra, pues tiene que haber condiciones y el marco regulatorio es importante para que los países entonces puedan competir por ese pedazo del share del transporte aéreo. Pero usted comprenderá que en una sociedad como la peruana, y la pregunta es para ambos, donde evidentemente hay mucha corrupción y donde se sospecha de lobbies aéreos o terrestres o marítimos, todos nos preguntamos por qué surge esta iniciativa. Uno, ¿por qué se beneficia a empresas que sí pueden afrontar? Y dos, ¿por qué se le quita al Estado peruano la capacidad de recaudar? Porque entonces todos vamos a pedir lo mismo. No sé si me dejo entender. Y estamos en un gran... en un momento en el que necesitamos más plata porque estamos detenidos. Entonces, ¿por qué tenemos que ser buenos con ustedes? Y no con los pequeños empresarios. Más allá de ser buenos o no, en realidad, como comentaba hace un momento, estas son normas de promoción que no se han generado hace un año ni hace dos años. Sí, pero si se generaron antes, quizás estaban mal. No necesariamente, porque si uno ve las cifras de internamiento, o mejor dicho, del Parque Aéreo Nacional, el del 2010 al 2015 se incrementó en 33%. Sí, pero ustedes también ganaron 33%. Si se incrementó, ustedes también ganaron con la venta de pasajes. O sea, lo que voy a decir es que no es un negocio que, ay, qué pena, somos los pobrecitos que solo vendemos un pan. O sea, venden mucho, hay un volumen de transporte. La aviación, como tú mencionaste hace un momento, requiere grandes inversiones. Sí, claro. Pero, y eso lo puede confirmar Ramón, porque como asociación y ya está a nivel mundial, el margen es muy pequeño, 2, 3% con mucha suerte. ¿Es 2% de ganancia? De hecho, las líneas aéreas latinoamericanas, el mejor año que han vivido en los últimos 6 años, el mejor año ha sido 6%. Cuando hablamos de empresas de consumo masivo, pues estamos hablando de 30% de utilidad. ¿Solo ganan 6%? En el mejor año. De hecho, el año pasado fue, el promedio de las líneas aéreas latinoamericanas no llegó ni a un 2%. Entonces, es un negocio muy volátil. Definitivamente, o sea, una vez que una línea aérea compra un activo como un avión, que son 100 millones de dólares, ese activo, no lo compra, perdón, entra en un acuerdo de lease, es un acuerdo que va por muchos años. Y entra un commitment para operar esa aeronave y sacarle el mejor uso a ese activo. Ahora, algo que es importante hablar de todo esto es que el transporte aéreo no es que necesite una ayuda especial. El transporte aéreo contribuye con el Perú 4.400 millones de dólares a la economía peruana. Y eso es a través de aporte directo, que son 500 millones de dólares a través de la cadena de suministro, que son otros 500 millones de dólares. Y los otros 3.000 millones de dólares es a través del turismo. No se nos olvide que 6 de cada 10 turistas que visitan el Perú lo hacen por vía aérea. Y sin contar también todos los turistas que... Pero la SUNAT ha dicho que por exoneraciones tributarias, por ejemplo, se dejó de recaudar más de 1.000 millones, ¿no, Catalina? ¿El informe es que la SUNAT? Sí. El ATAN dice que no, pero la SUNAT ha dicho eso. A ver, para precisar un poco el tema, porque creo que eso es lo que ha originado mucho esta huya. Eso es lo que dijo la SUNAT, señor Jiménez. Lo que la SUNAT dice es correcto. Lo que ellos dicen es, ¿cuántas aerolíneas han acogido al régimen durante los 5 años que estuvo vigente esta norma? ¿2010, 2015? 66. Durante ese periodo, de estas 66 empresas, ¿cuánto es el volumen, en términos monetarios, de derechos suspendidos? ¿Ok? De derechos suspendidos. En el régimen de importación temporal no se paga el derecho. O sea, se liquida, pero se queda en suspenso. Pero se garantiza. ¿Ok? Lo que dice la SUNAT es efectivamente, si al día de mañana se liquidase y todos nacionalizaran esas aeronaves, esa es la deuda que se tendría que pagar al momento de nacionalizar. Pero si no hay nacionalización, no hay deuda exigible. Es así de simple. Entonces... O sea, si se nacionalizaran, tendrían que pagar. Se genera esa deuda y se tiene que pagar. Y nadie discute eso. Al contrario. Y por eso digo, el informe de la SUNAT dijo lo que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Cuánto era el monto que quedó en suspenso durante los 5 años? Aproximadamente 1.700 millones de dólares, creo que está por ahí. Pero si se quitara el internamiento temporal, se llama, ¿verdad, señor Jiménez? Si se quitara eso, ¿tendrían que nacionalizarse? Ciertamente. Entonces... ¿Qué le convendría al Perú que se nacionalice? A ver, le conviene desde el punto de vista fiscal. Vamos a hacer el ejercicio. 100 millones de dólares pagan el 18%, son 18 millones de dólares. Sí. Entonces, tenemos un país al lado que básicamente da las condiciones, que es Colombia, Ecuador. Todos los países dan las condiciones de internamiento temporal. Entonces, Perú quedaría en desventaja porque ya le pone, a una línea aérea de low cost, le pone un costo de 18 millones de dólares solamente para entrar a operar un vuelo doméstico en el Perú. Entonces, en realidad, ahí el que perdería sería el Perú. Porque las aerolíneas y se irían a otro... Se van a otro lado. Ya, pero la... Pero, Ramón, perdón por tutearlo, señor Jiménez, el Perú es estratégico. Estamos en el medio. O sea... El Perú es estratégico, pero también lo es San Pablo. San Pablo, vamos a hablar de mercados estratégicos. De volumen. San Pablo tiene 20 millones, una ciudad es 20, 22 millones de habitantes, tiene acceso al Atlántico inmediato y también tiene un acceso bastante coherente con el resto de la región. Entonces, cuando hablamos estratégico, sí, hay que hablar de un conjunto, no solamente la ubicación estratégica, sino políticas regulatorias que sean estratégicas, como esta, infraestructura, que tenga una estrategia, una coherencia también para la conectividad aérea. Entonces, se tiene que ver como un todo para entonces poder hacer, lograr que ese beneficio que trae el transporte aéreo, no solamente en el turismo, estamos hablando también de inversión extranjera. No, sí, claro. Estamos hablando de la exportación. evidentemente la industria aeronáutica y la conexión ha ayudado mucho. Y al final del día el Perú gana. El Perú gana con más conectividad aérea. El Perú va a ganar, no hay exoneración de lo que se está pidiendo, no hay exoneración. Lo que se está pidiendo es una simplificación de un trámite administrativo que es exactamente armonizada con los países en la región. Ni más ni menos. Tengo que terminar el programa, pero son bienvenidos. Solo una respuesta muy corta. ¿Cuánto les ha complicado la pista del aeropuerto Jorge Chávez? Este tráfico que está surgiendo últimamente en el aeropuerto se va a hacer la ampliación, pero bueno, todavía no es posible. ¿Cuán complicado está para las aerolíneas el aeropuerto actual? Bueno, el aeropuerto actual en este momento está ya un aeropuerto que está diseñado para 10 millones de pasajeros y ya está rayando los 20 millones. Entonces, estamos viendo que... Está con sobre... Pero se ha visto una mejor utilización de la infraestructura. Estamos hablando de que Migraciones implementó un programa ya de información automatizada. Pero estaba pensada para 10 y estamos en los 20. Ahí básicamente donde tenemos que enfocarnos es en las plataformas de estacionamiento de aeronaves. Exacto. La plataforma de estacionamiento de aeronaves tiene que expandirse hacia las áreas que los militares y que sea también razonable que los militares puedan dar. Estamos hablando de unos 60, 70 mil metros cuadrados para poder estacionar más aeronaves. La terminal va a poder trabajar el volumen. Con un poco más de tecnología se va a poder resolver. Muy bien. Bienvenido siempre. Me ha gustado escuchar el punto de vista de ustedes. Siempre es bueno escuchar a las dos partes. Y por supuesto voy a invitarle a la congresista Sheffer. ¿No es cierto, Catalina? Ella fue la autora de esta iniciativa. Por favor, ¿qué dice las galletas? Y ya no me están... Bueno, ahora voy a decir lo que dice la galleta. ¿El cambio será difícil pero lograrás algo mejor? Bueno, habrá que seguir tratando con este proyecto de ley. Con las correcciones que correspondan, pero bueno, sería importante. Pero no está haciendo lobby, ¿no? ¿Lobby? Sí. No. ¿Seguro, no? Totalmente. Ok. ¿Qué dice? Para mí una agradable sorpresa te está esperando. Eso quiere decir que me voy a casa pronto. ¿Está de novio? No, que me voy a mi casa. Me está esperando una agradable sorpresa en mi casa. Últimamente me dan una respuesta sobre las esposas. Está bien, vaya a casa, señor Jiménez. Escúchenme, yo he dicho que quiero ser alcaldesa, claro, quiero ser alcaldesa de mi territorio, de mi vida familiar, de mi hogar, por supuesto. Ay, si la política no fuera tan cochina, evidentemente, me encantaría ejecutar, pero, y quiero lanzarme, sí, yo me quiero lanzar con Catalina y con algún político que acepte el reto, me quiero lanzar en un parapente, hace tiempo que no vuelo, por eso quiero ser alcaldesa y quiero lanzarme, así que, y además me voy, me voy con Alfredo, me voy con alguno de los chicos, nos lanzamos, Catalina, ¿qué político acepta una entrevista en el aire? Sería maravilloso, nos lanzamos en un parapente, así, no sé, bueno, Catalina me va a matar, pero la cámara dónde estará, no lo sé, pero sería maravilloso poder hacer una entrevista con alguien que tiene arrojo y se lanza, lancémonos, ahí está el reto, vamos a ver si alguien lo toma, de repente nadie quiere lanzarse en parapente, yo creo que sí, quizá, ¿saben con quién me iba a lanzar? y no me va a dejar mentir, Drisilla Sileri, me iba a lanzar con, con señor Sileri, pero, bueno, no, nos ganó la vida, eso es lo que pasó, pero, íbamos a hacer un gran vuelo los dos, de un hombre muy divertido, que en paz descanse, y este, y de repente algún político ahora se quiere animar, ahora que empiezan las campañas, pero, no lo figuretis, por favor, uno que de verdad ame volar, como yo, bueno, ya, hasta aquí llegué, mañana nos volvemos a encontrar, chao, que estén bien.